En la primera charla desarrollé básicamente las posibles estrategias para lograr una resección completa en los pacientes portadores de cáncer de páncreas. Básicamente hablamos de los debates que hay hoy en día al respecto, es una situación clínica que no está del todo saldada y básicamente hablamos de las opciones de utilizar tratamientos de quimioterapia como folfirinox de inducción, seguidos o no de radioterapia para luego intentar una cirugía con intención curativa del paciente. La idea de estos tratamientos neoayudantes es agarrar al paciente en una mejor instancia clínica, que esté mejor el paciente, para poder intentar generar una chance de que responda y que el paciente pueda ser operado con márgenes negativos, con intención curativa. Sí, en realidad la sobrevida todavía no tenemos evidencia que se modifique con el tratamiento neoayudante, pero uno estima, según los ensayos o los metanálisis que hay, que los pacientes que pueden ser resecados completamente, ayudados por una neoayudancia, tienen una mejor sobrevida, por supuesto, que los que no pueden ser resecados completamente o que tienen márgenes positivos. ¿Qué es la instancia que tenemos todos los médicos latinoamericanos para juntarnos también entre nosotros, generar consensos para poder discutir los temas con la visión propia, más allá de que haya invitados de otras partes del mundo, pero una visión propia y generar instancias de consenso y también contactos para poder seguir trabajando principalmente en educación e investigación en nuestra Latinoamérica? Sí, Uruguay tiene un muy buen registro de cáncer, es uno de los mejores, diría yo. Tenemos una categoría A para incidencia y categoría B para mortalidad y sí, tenemos un muy buen registro. Gracias.